mis estimados amigos de youtube vamos a estar analizando la canción el triste cantado por la cabra loca cantado por el gran manuel josé el rey del romanticismo vamos a ver qué tal en el regalo de esta canción que ustedes han querido que sea mi bandera para siempre que el maestro roberto cantoral gracias josé josé joel el triste la canción el triste de roberto cantoral fue la que le abrió las puertas o la que terminó de propulsar impulsar la carrera del maestro josé josé en 1970 en el festival latinoamericano de la canción que le llamaban el oti latinoamericano josé josé quedó de tercer lugar no sé por qué pero al final quedó de primer lugar en los corazones de todo tanto emperifollado que está tanta gente tanta esto es mucho esto esto es por por el respeto a josé josé indudablemente no por él pero bueno en fin qué triste fue decirnos adiós ya empezó con un sonido raro tengo que detenerlo cada cinco o seis segundos vale desafortunadamente él está cantando con un sonido raro y le aplicó una nasalidad pero raro un toán nasal muy raro y fíjate cómo le hace la 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 laringe esto el cuello y le va temblando esto yo no lo había visto observa 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 mira no será un mutante no será este señor una mezcla de super cabra loca con chupacabra y chivo con sensación o con confusión de soy chiva atrapado en cuerpo de chivo allá hay algo rarísimo habrán quien digan que es un rectiliano mira es como un golpe glótico tan exagerado que se nota de lo exagerado que es esos golpes glóticos un desastre más golpe glótico y ese me sorprendió porque hizo vamos a colocarle efecto cabra ver qué tal creo que me acerco más verdad al ejemplo a ver está desafinado por el quiebre no está desafinado porque se salió de tono un poco y luego pues hace unos melismas que de melisma no tienen nada es un desastre porque la cabra loca hace presagiando el final es como que puedo ser mujer de vez en cuando me da la impresión quizás yo estoy escuchando mal profesor pero usted se supone que es entrenador vocal bueno no dejo de ser un ser humano y este señor presagiando al final es como que se le se le va un poquito así a lo femenino o sea puede ser super cabra loca femenina o algo así ¿no? o sea imagínate tú una cabra con falda abro la boca de la sorpresa porque hace eso que triste luce todo sin ti los mares es como que le gusta se siente orgulloso de ser super cabra loca se siente orgulloso yo les digo algo esto me causa mucha gracia pero a ver si él se siente orgulloso de ser cabra recordemos que hoy en día está la cuestión de identidad ¿no? yo tengo que ser comedido en esto pero si una persona se siente sofá o mueble o ventilador pues se define como ventilador el que se desfina como super cabra loca no quiere decir nada ¿no? pero él se siente orgulloso de ser cabra de ser cabra loca porque vive haciendo vive haciendo validos, bramidos desentonados él en un grupo de cabras locas lo sacan del coro de las cabras porque está desafinado las cabras mire yo trabajé con ovejos ovejas y cabras aquí en España en un tiempo cuando recién llegaba y les puedo decir que son mucho más afinados que él son animalitos nobles este, este, él no es ni digno sucesor por lo que veo ni de su padre ni tampoco de las cabras o sea es que no no bien representa a las cabras de las playas se van un vibrato muy entrémolo se van y me imagino que la garganta como un reptiliano un cabra reptiliana es rarísimo lo que hace porque dice los colores hay momentos donde yo creo les voy a ser bastante franco ya lejos de todo cachondeo él tiene un timbre muy feo me cuesta creer que él sea hijo de José José aunque bueno hay casos de casos a lo mejor heredó más de su mamá y su mamá es muy desentonada pero a ver es que no tiene nada de talento nada, nada, nada o sea es como que agarras a una persona que tiene cierto oído cierto cierta afinación mínima pero tiene un timbre horroroso o sea debería dedicarse a jugar ping pong a ¿por qué no aprovechó el renombre de su papi y se metió a cómico a cabra loca a presentador de televisión o de cotilleo y chisme algo de eso yo creo que le hubiese quedado mejor que cantar esto es lo menos peor hoy todo es soledad es lo menos peor claro no llega al nivel mira José José nervioso con esto tenso como que si le dijera mentalmente el maestro que en paz descanse tú puedes déjame transmitirte la herencia si sea por pensamiento ya que de sangre como que no la tiene yo creo que José José aquí pensó este será hijo mío yo creo que él tenía sus dudas porque a ver es como que le le claves a un león el león vea que tiene por hijo un rinoceronte una vaina pero ¿qué es esto? esto no tiene sentido ¿verdad que no? esto está les voy a ser honestos esto no está tan mal David no de momento ese no no está tan mal está apoyado tiene abertura pero el timbre de él es muy feo y a que seguro que va a jugar los melismas de cabra porque ahí le pone la guinda del pastel mira ¿viste? no sé qué de mi vida ya está o sea la línea de canto de lo que puede estar aceptable dura un segundo o dos porque ya después los otros 20 segundos pura cabra y ahí mira será no quedó tampoco tiene los pulmones menos mal menos mal ¿por qué profesalo? porque así se ve que no es hijo no tú imagínate este con estos poderes cabrísticos tan horrorosos y que tuviera los cuatro pulmones de José José y dure 20 segundos con un sonido de cabra loca eso es para pegarse un tiro o sea eso es para irse huyendo es como que te sale el chupacabra con mezclado con la niña del exorcista imagínate tú eso la niña del exorcista que se dobla pero con cuerpo chupacabra o sea eso es pasa lipitando hasta la escoba vuela fatal 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 bueno yo voy a ir adelantando un poco porque de verdad que escucharlo a él ya me está dando dolor de cabeza voy a adelantarlo a la parte más complicada para que veamos luego la comparación de esa parte más complicada con el rey del romanticismo y ver quién es su digno sucesor que yo creo que esto queda bastante claro este señor no es ni digno sucesor de las cabras bueno de una cabra loca súper loca que a lo mejor se enamoró de varios cabros sería la palabra o cabras machos se enamoró de un viaje de machos cabrísticos y bueno se volvió loca y anda dándose la cabeza contra las montañas bueno sí puede ser un digno sucesor de esas cabras de las locas no de las cuerdas porque hay cabras que saben ser cabras él no sabe ser cabras bueno en fin vamos a adelantarlo fíjate ese ti no está tan mal David cómo lo vas a defender no de ti no está tan mal pero a ver como te digo de 100 frases 2 están tirando a bien pero no es lo mismo que algo esté tirando a bien que seas un cantante normalito que afines y cantes digamos que decente con un timbre feo pero que cantes decente a ver el timbre no es culpa tuya no lo heredaste pero traes venirte a medir con el gigante o eres chiquitito y medio driblas el balón medio de cada 20 encestas una y te quieras enfrentar a Michael Jordan tienes que estar loco tienes que estar loco tienes que estar o sea ver que las neuronas no están bien sigo es que no saben que pensando en tu amor en tu amor viste que el timbre él lo tiene muy feo y en vez de buscar con técnica digamos que esconder esa fealdad se siente orgulloso en tu amor o sea déjame ponerlo más feo y con cabra para que se vea que estoy orgulloso de ser uno del río es del río hay cabras del río este sonido ayudarme no sé si se confundió de género la cabra ya no soy cabra macho sino cabra hembra porque hay como una sensualidad de querer flotar la feminidad a lo mejor yo estoy equivocado mire escucha ayudarme está rarísimo ese sonido presta atención aquí sale como algo femenino raro como un estilo Romeo Santo mezclado con cabra loca una cosa rarísima no sé el subconsciente a veces habla no sé si es que este señor le gusta jugar de cabra con falda no lo sé y ese sonido está bastante raro está con la laringe alta pero no un sonido con laringe alta como el que hace Camilo Sesto una Cristina Aguilera no un sonido raro él hace sonidos extraños y mira la cara de José José déjame fingir alegría porque no me queda de otra no este como que no hijo mío este muchacho me lo metieron gato por libre esto está rarísimo no sacó nada mío este chico lo único miren esto es increíble me causa gracia esto no lo hizo mal vale al menos lo que yo escucho desde la tarjeta de sonido y esto digamos que le sale bien perdóname la honestidad yo tengo que ser honesto pero a ver como digo de 100 frases que tengan una canción que haga 5 o 6 bien no es lo normal bueno y ese sonido ya es un trémolo exagerado y con boca de P él se ve que ha visto como algunas clases líricas de canto lírico pero que a ver que como que le aplica nada más en esas notas y hay algo de constricción yo ya tengo video reacción técnica de Manuel José del Triste vale por lo cual me voy a ir hacia las partes más difíciles para que veamos la diferencia y si es digno sucesor de José José a diferencia si es rey del romanticismo y el otro cabraloca o si es a la inversa quien es el digno sucesor escucha que nivel de claroscuro tan precioso los mares todo bien colocadito redondito sin ser engolado ni exagerado ni fuera de estilo un sonido lindo proyectado con muchos sentimientos esto es otra cosa muy pero muy distinta esto es algo maravilloso y fíjate como alarga y alarga que me obliga a detener porque si no es que el copyright no me perdona y pueden silenciar el video para algunos países extiende las notas como el como el papá aquí si se ve la genética era que voz y el sigue no se de largo lo que pasa es que hay que detenerlo mira que hermoso esto es excepcional esto es excepcional el Michael Jordan del canto no debería decir así porque es deporte no pero el el Mohamed Ali Mohamed Ali es que se pronuncia el Cassius Clay del canto el Mike Tyson del canto esto es impresionante esto es otro nivel muy pero muy pero muy alto porque que sucede que cuando se tienen voces privilegiadas como él ¿qué es lo que puede hacer un intérprete que no tiene una voz privilegiada? pues mejorar su línea de canto y saber que aunque su voz no es privilegiada pues utilizar otros recursos para llegar al corazón de su público no quiere decir que va a cantar desafinado ni como una cabra loca ni nada de eso pero está consciente es como cuando Julio Iglesias cantó con Rafael si quieres que lo analice después me lo anotas por allí una canción que se llama Somos se nota el nivel de Rafael un nivel muy superior entonces claro esto es lo que pasa Manuel José mira miras que técnica mira el rostro relajado pero en su rostro se le nota es tristeza porque está transmitiendo mucho sentimiento escucha esto un vibrato más pronunciado aunque está marcado no se le ve esto así rarísimo nada raro esto es fenomenal en ser 2 2 sostenido 4 que no me ha lujero azul de tu allí es un melisma pero no es cabra loca es un melisma como esculpido por los ángeles en su tracto vocal es hermoso lo que él hace hay una diferencia sustancial perfección o cuasi perfección versus una línea de canto versus una línea de canto muy mediocre de cabra loca que tiene José Joel esto es muy distinto y aparte que Manuel José la canta casi siempre en todos los conciertos me han dicho al final y saca un bocerrón siempre qué nivel ¿no? vamos a adelantarle un poquito hacia el final como hicimos con José Joel no porque no me deleite con Manuel José sino que como ya lo he analizado y a lo mejor usted no quiere que el video se haga tan largo vamos a escuchar la parte más compleja y comparamos escúchese ayudarme en un Fa4 perfectamente emitido y eso está en vivo también perfectamente emitido lo detengo un poquito porque él se extiende mucho en las frases ayudarme a vivir que y tan perfecta y en un La bemol 4 un Sol sostenido 4 maravilloso quiero decir que esto es un nivel a ver dímelo tú en los comentarios ¿quién crees tú que es digno sucesor? ¿quién crees tú? a mí me queda clarísimo José Joel no es digno sucesor ni siquiera es lo que hay Manuel José es sublime bueno ahora sí te tengo que dejar espero que te haya gustado esta video reacción comparativa y que escribas cuáles son tus conclusiones un fuerte abrazo se les quiere muchísimo y nos vemos pronto chao